Si quieres comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y sí, tenemos, como no, el Elite de Caveira filtrado Aunque solamente es esta pequeña imagen que vemos por aquí Aunque la verdad es que, oye, como primera impresión la verdad es que no está nada mal Quieres callarte móvil, me cago la leche, no me dejan pa' Todo el día sin una notificación, sin un solo WhatsApp, llega la hora o el momento de grabación Y todos llaman, todos empiezan a WhatsAppear Callaros ya, porque callaros ya En fin, como veis por aquí lo hemos filtrado hace 7 minutillos en Twitter, ¿vale? Así que desde ya, síguidme en Twitter porque suelo poner las cosas mucho antes, ¿vale? Aunque aquí ponga 7 minutos, entre que grabo esto, lo edito y todo Han pasado una media hora o 40 minutos, así que vamos allá Ha sido obviamente gracias a Ronnie Loli, ¿vale? Si yo lo he puesto hace 7 minutos, Ronnie Loli, vaya nombre más raro Lo he puesto hace 13, es decir, he tardado la pena unos 7 minutos en verlo Pero bueno, para aquí tendríamos la primera filtración del élite de Caveira A primera vista tengo que decir que es raro, ¿por qué? Porque es un personaje normal Pero si nos ponemos a pensarlo fríamente, si lo ponemos a pensar con cabeza Tenemos que decir que Caveira de por sí ya parece que es un élite, ¿vale? El personaje de Caveira, como veis, es como si fuera la muerte, ¿vale? La muerte andante, la muerte silenciosa Vemos que, bueno, lo podemos ver por aquí atrás Y bueno, todo el mundo ya sabe cómo es Caveira Que tiene, bueno, esa pintura de guerra en forma de calavera En fin, como si fuera la muerte, ¿vale? La santa muerte ¿Qué pasa? Es que obviamente su élite tenía que ser totalmente distinto ¿En qué sentido? Pues al menos que se le viera la cara Que se viera ella como es realmente ¿Vale? Así que creo que el élite es bastante acertado Al menos para mi gusto creo que está bastante bien Está muy guay, sinceramente Es como, bueno, Caveira... Ella misma, ¿vale? Caveira de civil Es como pasó, por ejemplo, con Glass, ¿vale? Glass más de lo mismo Teníamos ese gorrito de él Que sí, un no sé cuántos Es decir, un pañuelito por aquí también En la boca Y de repente, pum, va Su élite es una boina Y totalmente al descubierto En este caso, más de lo mismo ¿Qué os parece, mi gente? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Os esperabais mucho más? ¿Os esperabais mucho menos? No sé, dejadme en la caja de comentarios ¿Qué os parece? Obviamente es una pequeña filtración Supongo que ya saldrá más adelante Que en cuanto lo tengamos lo traeremos, ¿vale? Pero de momento lo que han encontrado ha sido esto Esta primera imagen Aún no saben o no han visto El tema de la animación que tienen Ni cómo va a ser Es que en verdad La animación de élite de Caveira Tiene que ser muy guapa Canto menos, la verdad Pero bueno En este caso, como he dicho Ha sido gracias a Rolly Nolly Y en fin Vamos a ir sacando por aquí Este vídeo Va a ser bastante cortito Pero bueno Quería mostraros en este caso La primera filtración La verdad es que Ha sido verlo Estaba viendo, no me engañaros ¿Vale? Estaba viendo por aquí un vídeo de Fargan La verdad Estaba viendo aquí el Karmaland Que está todo Joder, está todo guapo, tío O sea, no había visto la serie Hasta hace Una semanilla o así Hace como 4 o 5 días Y ahora estoy muy enganchado Ayer me vi el directo resubido De De Vegetta No, el de Vegetta ha sido hoy El directo resubido Que vi ayer Fue el de Willy, tú Haciendo en su árbol Madre mía, tú La que dio Y nada, pues eso ¿Qué os parece a vosotros Caveira? A mí la verdad es que Me gusta bastante Además parece No sé, está bastante guay hecha No me engañaros Como veis El tema de la piel Siempre lo hace muy bien, tío Siempre lo logra muy bien El tema de los brillos El músculo No sé, me mola mucho Eso sí La skin del arma Me parece a primera vista Ojo, vale Todo eso lo digo a primera vista Me parece un poco fea ¿Vale? Porque si esta skin Es la del élite Uff Ah Vale También vamos por aquí La pistola Y parece ser como que es O negra o verde oscura Y tiene trazos rojos ¿Vale? Pero lo dicho No sé si esto es De su élite O es una skin normal que tiene Pero bueno Lo dicho ¿Qué os parece en este caso El élite de Caveira? Por cierto Quiero enseñaros una cosita ¿Vale? Para los más observadores Es que Tengo por aquí unas zapadillas Tó guapas La verdad Que en este caso Eran zapatillas blancas ¿Vale? Son unas Unai que hay Todas chulas Pirulas Y eran blancas ¿Vale? Completamente ¿Qué pasa? Que me he puesto a pintarlo Con... ¿Dónde está el permanente? No sé lo que he hecho con él Bueno Tenía por aquí un permanente rojo ¿Vale? Que no sé dónde ha ido La verdad Estaba justo pintándolo Mientras veía el directo de fondo Mientras veía, perdón El directo de fondo Y lo estaba aquí pintando Pues bien He pintado como veis Esto de rojo ¿Vale? Que en plan Se ve guay Tengo que darle un par de manos También he pintado esto de aquí Atrás de negro En plan Que está... Está molón tío Está... Está todo guapo Nada Esto va a aparecer pronto Como los pincineros De aquí a llenar Mi bañera de Orbit Uff Hay un paso ¿Eh? Pero bueno En fin Lo dicho Dejo ya de mis paparruchadas Ahora tendréis un vídeo de fondo ¿Vale? Ya sabéis que tengo grabado Bastantes vídeos Para cuando haya un vídeo de filtración Para que no sea muy pesado Pues lo hago en un par de minutillos Y luego ya pongo el vídeo Para que quiera verlo ¿Vale? Así nada Yo seguiré ahora Pintando mis zapatillas Ahí todos guapas Y en fin Por cierto Que se me olvidaba Madre mía Es que estoy aquí a mi bola Es que tengo una Una herida en la lengua ¿Vale? No sé que me ha pasado Pero tengo una herida en la lengua Y me duele bastante el hablar Y en fin Es un poco castaña Pero bueno También se sabe que va a haber Una filtración Mejor dicho Un élite de Capitao Y élite de Back ¿Vale? Al menos por las filtraciones que sabemos Aunque de momento No sabemos absolutamente nada De cómo van a ser ¿Vale? Rolly Rolly Nolly Que vaya nombre que tiene Ya ha dicho que Que está en proceso De sacar ese élite De Capitao ¿Vale? Que están en proceso Y de Back Más de lo mismo En fin Chavales Lo he dicho Un placer Un buen like Por esta cabida de élite Y oye Por sacar las noticias Tan pronto Tan rápidas Y nada Un placer En el siguiente vídeo Adiós Por cierto Pasaros por mi canal secundario Que ya vamos a acabar La campaña de Call of Duty Mother Warfare 6 capítulos Muy detenidos Os dejo en la descripción Hasta ahora Muy bien chavales De Caramelo Y estamos en Rainbow Six Si estamos con Pablete Y en fin Estamos definiendo Abajo en zona De taller y ventilación Voy a cerrar yo Para aquí La zona de aduanas Porque vamos a quedarnos Nosotros en esta zona Y nada Vamos a ver Que es lo que podemos hacer La verdad Pableto De hecho Estamos contigo ¿No? Eh, si Vale, vale No sé Se me ha pasado Se me ha hecho Como si no me hubiera dejado De hablar Vale, pues Eh, se me escapa Toma Ahora sí que sí Madre mía Tú la puntería Que los Cullones Vale, acabo De venir de comer Igual que Pablete Tengo las manos Que parecen las de mi prima Corre que me matan Bro, corre Vale Me he quedado en la aduanas Vale, tú que tenéis Valkyrie me has dicho ¿Verdad? Sí Eh, príncipe ¿Es un main lobby? ¿Rushing? Vale, voy Eh, ve, ve, ve Ah, ve Vale Guay, lo sabía, tío No lo sabía, tío Vale, perfecto No te preocupes Bien hecho Holy shit Te va a pegar un terro En la cabeza Pero más da pena Sí, por favor No, hombre No, no me seas tóxico Que eso gafa la partida En verdad Que se haya comido La 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 Claymore Me ha venido de perla Porque no hubiéramos comido Todos, hubiéramos muerto Todos ahí Todos ahí A quitar sedas ¿Te puedes creer que el timing Que he tenido Estaba haciendo los boquetes arriba, ¿no? Estaba arriba en taquillas Y justo cuando habían tirado el lío Yo estaba en pitos, tío Me hubiese cargado a todos A todos Es que han entrado por... Bueno, no, por ventana no han entrado, tío No, no, han entrado por menos Sí Y yo sabía que estaban russeando Por el hecho de que se han comido La trampa, tío Y luego ya he visto el lío Y ya está, digo Estos están plantando Pero lo han hecho muy bien el ataque Ha sido muy bueno Está yo en pitos Lo malo que han defendido Como el culo, tío Sí Creo que estaban todos dentro Han paniqueado, tío Como ataque, perfecto O sea, el único que estaba cerca de ventilación Que es donde han plantado Era yo Y estaba detectado por el lío de los cojones Digo, hostias Pero lo han hecho bien Porque justo he pillado el lío Viene desde el compañero Que justo le venía Y a él le he pegado yo Porque el lío estaba vivo, ¿vale? Aunque me lo he cargado super easy y tal Es porque estaba mirando a mi compañero Vale Baños y cajeros Que se llama eso, ¿verdad? Vale Vale Sí, en Aleve Quiero que va a ser spawn Qué mala que es Me he cogido chacar al final Dime la cuenta ¿Cómo? Spawn kill en valle, ¿no? Sí, creo que sí Vale, voy a salir justo por el lado contrario Para conterearlo Hay que ir de frente, carámelo Siempre Yo siempre voy de frente, compañero ¿Cómo se dice valle? Vale 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 Creo que no sale Sí, 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 sí No, no, sigue, sigue, sigue Spawn kill No sale, no Se va a quedar en el chico Sí Sí, sí, sí Es que lo sabía, digo ¿Dónde? Me lo he imaginado que iba a salir, tío No sé por qué Pero me lo he imaginado Digo Y además El tío lo ha hecho muy bien, ¿vale? Y diréis Madre de caramelo Si ya sabéis que iba a salir Si el tío ya sabéis que iba a salir ¿Por qué ha hecho eso? No puedo tirar para allá Vale Eh, monitores Muerte, muerte 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 Bueno, tengo los manos topingosos, tú Encima me ha tocado Sí, yo igual, tío He comido alitas de pollo, tío Ah, sí, sí, diamante Coño No No, basta aquí, vao No Oh, fuck me Buena Buena ¿Sí? ¿Quién es el diamante? Contra el Laque punto Me ha metido una torta Por eso, tío Vale, vale Cuando han dicho que el diamante Yo Vale, este pavo Sí Es laque, ¿no? Sí Tiene buen ratío, eh 1.6, 1.5 Bastante bueno Va volando Bastante Va volando, ¿eh? Paquito Baño, cajero Poco para arriba Vale Let's go Ah, pensaba que era un ace Pero no ha sido ace Han sido 4k Vaya basura ¡Fuera! Vamos a la partida Vámonos ya Tírate Vale, sigamos para arriba Voy a pichar Un smoke Ya tienen Vale, me pillo un lesión Let's go for the win Que la Ela me la ha podido liar muchísimo, eh, tío Parece que tiene buenos reflejos, tío Cuando he ido a por ella y estaba Coño, estaba tirando el suelo apuntándome, tú Yo pensaba Tirar no estaba Porque me hubiera salido el indicador y tal Digo, joder Yo pensaba que estaba en you, por eso No, no, no Si estaba viva Estaba más que viva Vaya tira Y luego cuando le he fallado al dog Porque le he visto las piernecitas y tal A través de los televisores Y no lo he matado Digo, ya, te he muerto Encima me tiré y empecé a dispararme Digo, ya está Pero nos lo hemos hecho bastante bien Buena rondita, chavales Buena rondita Eso sí, como habéis visto El jacal no lo utilizo en ningún momento Cuando me lo utilizo No funciona para nada Sí, sí, sí O sea, siempre pasa lo mismo Cojo el jacal para no usarlo Vale, igual andan cruceando Que sería algo bastante Vamos a quedarnos en taller mejor Pablo Es que el compañero Ha puesto un escudo Coño, madre mía La alita de pollo me va a salir Para los JT Uf, es que estoy llenísimo Me he comido Yo que sé Me he comido un kilo De alitas de pollo No, tío Es que lo he dicho El compañero ha puesto un escudo En baños, tío Y como entren en baños Desde talleres No lo sacamos ni de coña He dicho Me quedo yo en talleres Tú eres Castle, ¿no? Según veo Sí Vale Vale, dos que está viendo Píxer en puertas talleres Vale, eso es Valle Veteos conmigo, eh Oh, me la pega Eh Ah, oh, hostia Vale Les saludan a los dos, ¿vale? Ese no lo he visto Just raise Just raise Just raise Smoke No, no Es un simple sesión Es un custom Otro más Otro más Otro más Es dentro Ahí dentro Ay, qué pena No, ha paniqueado Estoy flipa Han paniqueado Han paniqueado, bro Ah, lo ha pasado Va a poner un XZ Porque es en plan Uff Va a ir y se baja Pues nada Va a poner en plan Por mucho Dice en plan Tryhard Sí, ha sido estúpido Eso que ha hecho el dog Es súper estúpido Tryhard tiene de eso Nada, o sea, nada Por eso he dicho Nada, es idiota O sea, no preocuparse Vaya tela, tío No sé, en plan Hay que reconocerlo Los tíos han sido para nada Tryhard O sea, Tryhard sería ir súper Tema Leon Tema Dokkaebi Tema Bleach Todos droneando En plan Sabes, no me jodas No ha sido para nada Tryhard esa ronda Qué asco de gente ¿Verdad? Dice, bye Tryhard En plan Wtf Meta Fornite No entiendo Eso, no entiendo Por eso he dicho El tío, digo Wtf En plan Vaya tela O sea, voy a traducirlo Tal cual En plan Bueno, Wtf Es como De forma fina Vaya tela con este tío ¿Sabes? Y luego ha dicho el tío En plan Tryhard El otro equipo De hecho Digo, nada Digo Es un idiota En plan Para que lo sepan ¿Sabes? Que no Yo que sé Y me ha sorprendido Porque le he pegado Iban todos desde la aduana ¿Vale? Desde la... Es que no sé cómo se llama La zona de control El pasaporte No sé cómo se llama Y he ido a por la IQ Pero de repente La Twitch ha subido Encima de la mesa Y me ha matado desde la mesa Ah, es buena Es bastante buena La verdad es que prefiere jugar así A jugar contra gente así En plan De bajo rank Y tal Pues sí, la hora Se hace más entretenido Yo creo No sé qué ha dicho Ha dicho Apolojice Apolojice es creer, ¿no? Creo que sí No La verdad es que no me fijan Así que Hay Apolojice Es que no sé qué ha dicho Están arriba Ah, no Están en baños ¿Baño, no? Sí ¿Has ido a Spankers? En serio Tengo las manos pringadísimas Tío, el puto pollo No me las he lavado En plan Me las he limpiado con Con la civita y tal Pero nada Es obvio O sea Vale Bueno, he abierto todo el suelo De De puntos ¿Lo matáis? Buenas ¿A cuchillo? What the fuck Vale ¿Y eso? Pues me han salido Dos Iba a entrar Pero se me ha quedado Que la verdad Mi timing es ese Bueno, espera Que me un guarillo Tú Madre timing Tío Pues no Me lo he cargado Pero al final Me va a salir del fondo Tío La verdad es que El timing es cojonudo El timing que he tenido Tío Iba a tirar el dron Para bronear La parte esta Tío De aduanas Si justo me sale El jagger Sí, han matado Dos a cuchillo Y luego uno a C4 Otro, tío Sí No 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 Ahora sea una basura Me tenía que haber pegado Para adelante Pero es que en plan Digo Sé que me van a salir los dos Pero o sea Descarísimo Porque es así Yo también sé que me va a salir Del fondo Pero No, esta gente Vamos a quedarnos en punto Voy a quedarme cerca De punto De esa Paso de quedarme De calentarme Bueno, me pillaría Una escopetilla De todas maneras Escucha Una partida bastante interesante Bastante guay Bastante rapidita Sí Uf, me gustaría una escopetilla Yo creo ¿Dónde vamos a ir? Va, yo cago Me voy a poner la escopeta Del lesión ¿Qué te diría? Yo es que me iba a haber puesto Una escopeta Pero No sé cuál pillado Es que lo dices En plan Esto me gusta Me gusta Así En plan más El poderío De los ruseadores El poderío Y de la gente Y digo Hola Pues la verdad que sí No creo que entre Por el mismo sitio Seguramente vayan a entrar Por Por ventilación O Yo creo que van a entrar Para aduanas Sí, van a rushear A aduanas A aduanas Es que Puede ser Voy a poner esto Por aquí La verdad No sé Pero es todo Nada Lo de eso Me está encantando Como están jugando I love it Vale, he vuelto a abrir Por aquí Vale, no creo que venga Otra vez por el mismo sitio ¿Vale? Pero bueno Creo que van a venir Más bien por ventilación Es lo más típico Eso creo que era Valle ¿Vale? Y además Valón 4 en equipo Así que Tú mantén esa posición ¿Vale, Pablo? Vale No, Valle Valle Contigo Pablo Aduana Uno muerto Pensaba que era el que estaba conmigo Otro más Vale, lo he dicho Todos aduanas All on custom Me la pega muy buena, tío ¿Ha dicho uno en B? Sí Vale, abren techo Nada Hay que darle cañita No Nada, hemos perdido Buena partida Han jugado mucho mejor que nosotros Nosotros hemos sido puto inútiles De verdad No sé que No, los tíos han jugado bastante bien Lo han jugado muy bien GG Warplay En fin, chavales Un placer En este caso no ha podido ser Pero bueno No siempre se puede ganar, chavales ¡Suscríbete al canal!